Hola, aquí os voy a enseñar hoy este maquillaje muy natural, a mi me está dando el reflejo del sol y espero que me lo veáis bien, hoy están los ojos pintados en tonos marrones, mates algunos brillos, tengo hecho la raya de Yeline, tengo el rímel y este es como ha quedado hoy mis ojos, a ver, me va a dar el sol bien en la cara después pues los labios, tengo puesto... primero me puse un protector solar, porque hoy hace sol y hay que tener cuidado hasta en el invierno con el sol después me he puesto el producto que tantas veces he hablado de Sephora, que es estupendo para que dure el maquillaje y tengo puesto un maquillaje muy natural el color de mi piel son los maquillajes que por el tono pues se puede poner con cualquier ropa que te vayas a poner aquí estoy que me he peinado como he podido porque ya tengo el pelo muy largo y... y ya veis como... no sé como me veréis mejor, si aquí yo a la sombra y dándome la luz de... del sol o... yo a la sombra y con la luz dándome de frente bueno pues he echado un ratito hoy es día de las votaciones aquí en Andalucía, España y... y tengo que ir a votar como todos los españoles para ejercer el voto aunque algunas veces no lo tenga aún muy claro por las circunstancias que se están dando en el país hay... corrupción y... y se está dando pues... que están saliendo en partidos políticos personas corruptas y entonces eso hace que... que te dé mucho que pensar a la hora de votar y... con... y lo que quisiera aún es encontrar pues... personas legales personas... buenas personas para que... tu voto sea para la mejoría del país y no para la mejoría de... de algunos corruptos que hay... por el mundo suelto pero bueno... intentaremos a ver si esto se puede arreglar algún día y daremos nuestros votos a quien creamos que... en estos momentos lo puede hacer mejor unos que otros y nada... pues... aquí estoy pero digo... voy a enseñar maquillaje para... para que me lo vean y que sepáis que... acordaros de ponernos... más guapita y sacarnos partidos... con nuestros productos de belleza amigas... ya sabéis... las gafas me las tengo que limpia... las tengo un poquillo empañadas... bueno... chicas... besos para todas... Y compartid los vídeos que necesito vuestra ayuda. Besos para todas. ¡Hasta luego!